Mi ritmo llegó Para que pruebas tu cuerpo Para que lo goces así Porque cuando toco mi salsa No quiero verte guardar Toda esta música buena Que aquí te trae la más Mi ritmo llegó Para poderte gozar Es que cuando canto mi salsa Yo quiero verte vacilar Porque mi ritmo llegó Para poderte gozar Y quiero que pruebas Quiero que pruebas la cintura Al ritmo de mi orquesta mamá Porque mi ritmo llegó Para poderte gozar Porque en Miami y en Panamá La gente solo goza con la paz Porque mi ritmo llegó Para poderte gozar Que yo me voy pa' Cali Pa' Barranquilla Y pa' Medall que hay mujeres lindas También me quedo en Bogotá Salud 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video